El paisaje cultural que representa la Jeria tras el reconocimiento internacional otorgado por la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio en su sexta edición de los Premios Internacionales, confirma que Lanzarote es un espacio único con un poder paisajístico y cultural que proyecta a Canarias a los mejores escenarios en materia de preservación y cuidado de su legado más universal, su paisaje. Entre otros, esta ha sido una de las temáticas principales abordadas en la decimoséptima edición del Simposio sobre Centros Históricos y Patrimonio Cultural de Canarias, que celebraba ayer su primera jornada en la sede del Cabildo de Lanzarote. Se destacó en el acto el paisaje de la Jeria por representar la preservación de la obra conjunta de la persona y la naturaleza y ser ejemplo de un paisaje cultural en una isla de excepcionales recursos patrimoniales como Lanzarote en Canarias.